Sonrisas descartan la actitud, firmando ese acta y mi exacta latitud Soldados se dan de alta esclavitud, con el Joker salgo del bloque De Arkham Asylum se envenena mi vena aorta, mis venas y la vena aorta Frena si la misión se aborta, Eva llora, el fruto la deja absorta El vapor se evapora sin un pulmón que la absorba Deja que lea más, la base se pelea, si me ve a andar con otra Un dúo de hadas rondan, por mi mente, mientras tengo enfrente un dúo de alas cortas La subasta al millón, añádele agua al sifón Me levanto, en un tour hasta el sillón, una cárcel de habitación Ya no me cuadra el guión, encerrado en una cuadra igual que en Buandavisión Soy un descortés profundo, el rap en el capó, mientras meto turbo En mis letras conecto mundos, las manos de Skellington En una cita lo curto, yo con una Remington dentro de un motel nocturno En los glaciares yacía el gélido anónimo En mis manos peligro y gel hidroalcohólico Le evito en un séptimo y mi vecino atónito Consecuencias imbuidas de un léxico atómico El parón Digo que tengo temor y miento, remordimientos Quiero confort, sentir el calor de invierno Menos rencor y siento que tengo en mi habitación un sensor de movimiento Estoy viendo ejércitos ardiendo Corre que tu ego te pilla El juego de sillas me requisó el asiento Pero solo para explicarme que necesito más tiempo Mirando la luna como quien ama la marea Son ideas macabras que el alma crea Detente, nos vemos luego La mente la tapa un pañuelo El barrio no sana, San Andreas Hago que laman la mancuerna Raperos en alta saben que les faltan tuercas Las puertas hacen que el chakra tuerza Que purifique el karma y mi alma cuerda Una bala que mata a cien Casi como un tiro a la cien El psicólogo se siente Charles Xavier Porque el que se meta en mi mente no acaba bien Una luz indebida Tú quieres ir de midas Deriva en pagar la luz También la tuya Y persigue vidas Te mata tú, te mata a bu Te delata una uci Y un tatu de una cruz invertida ¡Buenísima! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! ¡Un aplauso! Vale, voy para allá Voy a buscar la carpeta Esto es para los niños que le pegan puñetazo a la pared Para los que lloran hasta las tres Esta se la dedico a toda esa gente que no se quiere Mi pecado se pita a los labios Llévate a tacones si viste el ex Te vi en mi copa toda disfrazada de larios A malos tragos buscando el bien Espeño mi vida con la cabeza en el bate Y el alma partida entre los pies Si lo vuelvas a decirme que algún día cambiaré Porque fue lo mismo que me dijiste ayer Voy a ver el alma y que no sea nada nuevo Con la para partida entre los pies Con un aplauso de chupito todo lleno de veneno Y veintigramos menos que tengo para perder La noche es un talego y tú eres mis esposas Móveme el cuero que la vida no es de rosa Que aquí no hay nada más sincero que un niño y un borracho Y dije te quiero porque yo soy las dos cosas Y mi droga es pero siempre en la calle Uno es por bici y otro se está por la miel El que me den más bici y se busca el pa'o pa' comer El que compra es un pijo que quiere ser como él Y las miradas matarán asesinas Eres la droga que dilata mi pupila Tengo las manos sucias y la conciencia tranquila Un paquete de cerillas subidos de gasolina Le rezo a mi madre, amén Y me he ponido que me sucia lo que hacer Por los esurros que me gritan, mátate Por los gritos que susurran, cuídate Tengo una pérdida de la morgue Y una bala que lleva, grita mi nombre Me acuerdo que de pequeña me tocó ser un hombre Yo no me quería y tú lo hacías el doble No quiero pastillas, pena y droga Y calle vacía en el blister Sábado borrachos y tristes Yo de testigo y sin saber si existe De pequeña jugaba polis y cacos Y lo que corren es para no estar arrestados No les fieses a nadie o te cambias por los bajos La vida es como fotos de un paquete de tabaco La calle no es la puerta del copi Es lo que se esconden en las riños Los niños jugando a ser yonkis Y los yonkis drogándose para volver a ser niños Pa' volver a ser niños Y yo estoy cantándote pa' volver a ser niños Chavales, va Sí, 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 eh Y me presento como no Tu persona en voces no Por los lados que transito De distrito, de galito Y nunca tengo no Sex, rock and rock and roll You know my brother Tu shit no mola Y la mía sube como un colocón Equivo puñales como si hiciera derrape Pero párame Te tiro dos combos como si tuvieran karate Un juego de niños con cacheo contra la pared Tan busco la salida, ja que mate Parce, no entiéndote de sastre Matando siete giant de mi toque como un sastre Sin plan B Pero peco sin arrastre Sin mate con el bate No me petan si yo vengo todo en palme Back to head, rompiendo stage Partiendo el game You know the name Tu sabes, men Mi poker face You lost the race Forgive me then Porque tranqui que lo voy a hacer again Te saco argumento como dedo de mi mano Y contrarresto mi restante Para sumarte a mi lado Realizo mi constante Si constantemente ataco Para no escuchar tu río Que no drena pa' mi campo La vida es su decisión Y hay errores por supuesto No vivas de mal de amores Porque vivir es lo opuesto Yo soy tu polo norte Pero hacen todo el sur Porque me estudo mi puesto No teniendo sangre azul No fardo de calle Ni de droga Ni de pipa Porque todos esos muros Yo ya sé ya quien lo pinta No fardo de arte Ni de clase Ni de pinta Y mi secreto Valen más que mil mentiras En tus tintas Quemando tu club Malo luna en un día Ahora contra la salida Pa' salir de este fregao Todo a ti calao Que no me ves así Que ni flipao Ahora me llaman que Sin pasar por infiltrao Sin pasar por infiltrao Eh chavales Muchas gracias Llevo tiempo rayao Sin poder escribir Me pongo a pensar Y solo pienso en ti Si quiero escapar Me escaparía de mi Para no soñar Lo que nunca viví Eh He cogido el móvil Y otra vez he vuelto A escribir en textos Lo que represento Yo no canto mentiras Porque mi vida no invento Y tampoco doy lecciones Porque no soy un maestro He vuelto Por el litro Y tirar pa'l parque Quería pintar Pero no soy el niño de antes Solo pienso en currar Hasta que se haga tarde Y llevar un plato A la mesa de mi madre Y a mis compadres Tampoco me los dejo Estaré con ellos Hasta que seamos viejos Y me moriré antes Eso no lo niego Pa' que venlos morir Si no soportaría eso Lo quiero demasiado Y hemos sufrido desgracias Yo voy con el moja Me da igual la raza Yo voy con Bernardo Mi casa es como su casa Y si tienes problemas con ellos Ya sabes que pasa Entra la plaza Que acabas tumbado Desde el crío aprendimos palos Ahora con la cala y doblados Valores que me dio mi madre Pa' hacerme un hombre hurlado Y darlo todo por mis hermanos Esto es vicio sano Sale de mi coco Lo que me he callado Es una cosa de loco Los míos han estado Cuando yo he estado roto Y hasta cuando he llorado Me han dado su hombro A los tuyos ni los nombro No están en mi círculo Como mucha a ti Que se ve que eres ridículo Solo me importa mi gente Ni la fama Ni los títulos A ti te da igual Mientras tengas esos químicos Salta del ático Es lo más rápido Se acaba el palpito Y fin del partido Estás así Si no por lo que has sido Si no por lo que has querido ser Al cantar lo que no has vivido Tengo tu nombre tatuado En el químpano Y con 20 tengo hecho mierda ligado El corazón se ha convertido En un trozo de empano Salgo de todo Con mi magia como Dinamo Tengo tu nombre tatuado En el químpano Y con 20 tengo hecho mierda ligado El corazón se ha convertido En un trozo de empano Salgo de todo Con mi magia como Dinamo Estoy otra vez Sentado en el banco Estoy con mis hermanos rapeando Escribiendo más que el manco de elefanto Y no sé qué pasará mañana Pero hoy no me levanto Estoy harto No quiero estar tan alto Parto Atos con rap de lo más hardcore Ardor y con tos Pero canto Contento entre tanto llanto Mamá no soy un santo He roto platos He pagado patos Corrí de pacos Viví en un mundo opaco Pero siempre cumplí tratos Tengo palabra y no soy sensato Un poco de rabia y me desato Tengo tu nombre tatuado En el químpano Y con 20 tengo hecho mierda ligado El corazón se ha convertido En un trozo de empano Salgo de todo Con mi magia como Dinamo Tengo tu nombre tatuado En el químpano Y con 20 tengo hecho mierda ligado El corazón se ha convertido En un trozo de empano Salgo de todo Con mi magia como Dinamo Tengo tu nombre tatuado Tu nombre tatuado Con 20 tengo hecho mierda ligado Como Dinamo, como Dinamo Salgo de todo con mi magia como Dinamo El poquecito He venido aquí por el tiempo que había Me jodiera el resto De la vida solo aprendo Si tropiazo con mi rostro Te lleno la escritura pero pocas me llenaba Y aquí la negrita es gorda pero la tilda adelgaza Me prometí tantas letras y ninguna empezaba Acostumbro a que mis versos pasen página Por lastimarme sin motivo encontré motivos de lástima Más pena la pena que siento por no sentir nada Me siento egoísta por ser más que egoísta Y mudo cuando mudan de mí todas mis palabras Me follé tanto el sexo que ahora solo me corro si siento Por desnudarme de cuerpo que le he tapado por dentro Y ahora mi vida es y lo dejo por si no lo pillabas Como si ser no bastara pa' ser en estos tiempos Mi booty fue jugador pa' nuevas generaciones El que antes te pegaba insulta por falta de cojones Ahora yo solo quería jugar y jugar Pero ese verbo se hizo para perder millones Mido la constancia me consta que tengo ansias De rimas que se atropellan mi infancia no fue bella Porque desde el punto apático todo ser humano Costumbra ver con la misma forma la caída de su estrella Vivo tras una guillotina de papel Que me corta el cuello si escribo sin un porqué Vivo tras cataratas que no saben ver Nunca quise un final por eso siempre aprendí a leer Duermo en las almohadas de fracaso me siento en la cama del ayer Abro la puerta de la esperanza me dura lo que el café Y le pregunto a Gardel si puedo volver Pero hoy se liga por un tanga porque el tango ya se fue Vivo entre tontos que se las dan de listos Listos que se hacen los tontos todos en el mismo listo Y yo en un pit stop hermanos de gomas y folios Como al genio mi lámpara mi cora artista en mi escritorio Entre panzas que ni lo son y se las dan de chupa Autocomparándose sin pasar las putas Nos dio la mesa puesta para cuatro toys Pocos rías B-Boys What up homeboy Nos faltan viguels en la cultura Hasta que se me la quito Para una group y te rizo Con un pensamiento liso Si o no Se sienten en la onda Desfasan en el piso Hormonas de excitación Por un cabrón Que te olvida sus principios Postudeo a diario Seguir la corriente como reo de Cantabrio Me gusta comer coño por ella No movéis los labios Podría ponerlo de cuarta barra Si Pero no doy la tabarra Así que Trágate el comentario Se acotemos sin videoclips Y The Views tiene tres tientas Al menos quedan oídos Si la escuchan o está muerta Dejo la batalla Si pensáis que dejo el freestyle Como si lo que contáis Fuera lo que representa Me dijeron la mano en el estudio Porque siento hermano Que estando dentro Es cuando yo lleno estadio Pero si sueño fuera hermano Es tu Dios El que me hace creer Incapaz en el estudio Yo sin ser Dios Ser Dios no sería complicado Arrepentirme de las cagadas Pa' corregirlas como humano Sin ser Dios Ser Dios no sería complicado Arrepentirme de las cagadas Pa' corregirlas como Pa' mi hay precio de valores No pone precio lo valorado Si hablando en plata Es normal que cobre hasta el primario Prefiero ser narrador En este cuento secundario Que te critica por la espalda Y a la cara lo contrario Muchas gracias familia Muchas gracias familia Bienvenido Bienvenido Bienvenido